Hola, yo soy Diana y te doy la bienvenida a esta meditación para relajarte después de un largo día. Encuentra un lugar cómodo en el que no te puedan interrumpir. Adopta tu postura de meditación favorita, pero en este caso para que puedas descansar te sugiero que te acudieras. Coloca tus manos a los costados, estira tu cuerpo, cierra lentamente tus ojos y comienza a respirar de manera tranquila, pausada y profunda. Comienza a imaginar que estás en un campo muy amplio, muy despejado, en el que ya es de noche y puedes escuchar algunos grillos y otros insectos. Ves a lo lejos algunos árboles y te llama la atención una pequeña cabaña, una cabaña con un árbol al costado y decides caminar hacia ella. Mientras disfrutas del paisaje, del cielo despejado y estrellado, de la luna llena y del aire tan puro de este lugar que está totalmente en calma. Este aire te comienza a purificar, siente como lo inhalas y al exhalarlo comienzas a liberar la atención de todo este día, de todo lo que sucedió, todo el cansancio físico y mental. Te sigues aproximando a la cabaña y ahora que estás en la puerta, puedes ver que está entreabierta. Decides entrar, ves que ahí está la llave, cierras la puerta y te sientes en un lugar seguro, incluso es un lugar muy cómodo, tiene la temperatura ideal para ti en estos momentos. Hay una cama, una chimenea, una mesa con comida y decides recostarte a descansar. Te acuestas en esta cama y disfrutas de la calma y tranquilidad de este momento. Descansas en la quietud de este lugar, en paz, en soledad, en tranquilidad. Es un momento contigo mismo, contigo misma. No hay nada que hacer, ningún lugar al que ir. Sé consciente de tu cuerpo muy relajado, pesado. Siente como cualquier tensión se comienza a disipar, a deshacer con cada exhalación. Muy bien. Para volver de esta meditación, comienza a inhalar y con tu siguiente exhalación, mueve lentamente tus manos, tus pies y abre tus ojos. Sé consciente del lugar en el que estás. Si te gustó esta meditación, regálame un like y suscríbete para más meditaciones. Namasté.